¡Mierda! 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 Empiezan los cambios de palabras ásperas. La gramática parda. No se levanta. Y el narvece los ánimos. Con lunares en el centro del diamante. Vamos a ver qué pasa aquí. MS1. Empiezan los ademanes de que les tienen miedo. Una función que están viendo 40 millones de espectadores desde Alaska en estos instantes hasta Panamá. Sigue el cambio de palabras. Sigue el cambio de palabras. Eh, ya empezó. Y fue siglo XX. Aquí sale masacre. Candado. Ojalá y sigamos deleitándonos con la lucha técnica y científica que tanto agradaba a los abuelos. en el tapiz, como ellos decían. Ya empezó la cosa. Ya empezó. Ya empezó MS1. y en la sombra de los pasillos siglo XX lo persigue. No pasó nada. El gran Davis intervino. Salvando al rudo. Salvando al rudo. Y lo amonesta. Candado, mautillo. Tijera corta. Toda la gama de llaves. Las palancas. Que ya casi no vemos por la velocidad de la lucha. Esas tijeras cortas ya casi no se ven. Esto sí se ve muy seguido. Y le están cargando la mano a siglo XX. Y es MS1 el que se encarga de todo esto. Es el Stokowski. Es como la batuta. De un gran director de orquesta. Bueno. Eso es en los deportes. En el baseball. Generalmente es el catcher. El quarterback. Y aquí está el público. Dice con qué atención están siguiendo. Las alternativas de la lucha. Allá va siglo XX. En ese terreno es invencible. Y ahí lo tiene. Va Davis rápidamente. Ya tenía a MS1. El espectro. Un luchador que tiene colorido. Que tiene mucha gracia. Tiene todo para triunfar. Y ha regresado brillantemente. Pero realmente todavía no hay rudeza. Todavía no. Esta sí. Y fue de Mogur. Las patadas. Va Mogur. Y se nos pierden allá. En las cinieblas de la noche. Aquí estamos. En el chisporropeo. De los reflectores. Que es realmente. En donde deben luchar. Que les pareció. Este alarde de estuca. Bueno. Se entregó como corderito. Una novatada. Que grandes luchadores. Y en el remolino. Se llevó a MS1. La gente feliz. Y ustedes con quién estamos. Limpios o rudos. La pinza voladora. Que casi nunca se ve. El espectro. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Aquí está Pensativo. Preparando la venganza. Masacre. Mogur. La vuelta española. Le dio la vuelta. La clásica mogurina. Y buscaba el toque de espaldas. Ahí la tiene usted otra vez. Toda la gente cree que va a ser la quebradora. El vuelo fabuloso de estuca. Como los estucas de la guerra. La rana. La rana con balanceo. Piedad. Piedad, dice el rudo. ¡Vale! Grita la multitud. Y la primera caída. Para el bando de los limpios. Y se ataca. La cegadora. ¡Vale! 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 Los enmascarados. ¿Quiénes eran? ¡Vale! 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 Y con la diferencia de peso, puede romper una mandíbula MS-1. Pero Stuka no se rinde. ¡Mire qué belleza! Eso se ve fácil, pero el equilibrio tiene que ser extraordinario en la cuerda floja. Aquí está la gente viendo en los pasillos. Sale el espectro. El día que se luchen los pasillos, Lesto Productor pondrá 10 cámaras. Pero aquí es donde deben estar afocando las cámaras, justamente. Estas uñas, curvas, aquí están preparando la ofensiva. Vamos a ver quién sabe, masacre. A despachar a siglo XX. ¡Vamos! ¡Vamos! La palanca. Aquí va a volar. Puede acabar con el brazo del luchador en esta caída. 820 kilos. La palanca. Bueno, con esa palanca, ganó justamente el campeonato mundial. Se recordará, hace unas cuatro funciones. Contra Rayo de Jalisco. ¡Qué fuerza tiene! El golpe de revés tremendo. Stuka está casi vencido. ¿Qué le pareció ese alarde? ¡Qué pierna! Del espectro. El atleta se acaba de la cintura para abajo. Así que hay mucho espectro todavía. Aquí tenemos al caído. Al estuca. ¿Qué le parece a usted el ataque? Ese fue el que le dio el campeonato mundial y este balanceo. Y siglo XX pertenece casi al pasado. Este está prohibido. El martinete. Bueno, a final de cuentas no lo dio. Tres segundos. La segunda caída. Para los rudos. El fin de fiesta. El espectro estuvo sensacional. Esa es la palabra. De verdad que lo extrañábamos. Nos habían dicho que dejaba la lucha libre. Y ya lo tenemos haciendo ademanes de que quiere el espectro mundial. Y vamos a la repetición. Vean ustedes esto. El espectro lo ayudó. Y el brazo quedó hecho polvo. Destruyendo a siglo XX. Es la consigna. Como es el que más pesa. Acabando con siglo XX. Lo demás puede ser fácil. Aquí están derribados los hombres de las máscaras. Vamos a ver cuánto tiempo dura Mogur. La gente está enardecida con los árbitros. Claramente en favor de los rudos. La espectrina. Es una variante desde luego del suple. Más cruel. Un tirabuzón en la lona. Dice el árbitro que no. Y cuando el árbitro dice que no. No. Y la estrangulación sí. Sí, dice el árbitro. Cuidado, muchachos. Cayó en las manos de los verdugos. Siglo XX se enardece. Pero el árbitro dice que no. Y el espectro se da banquete. ¡Vamos! 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 Soy el amo, dice. ¿Vamos? Tiene razón. Es el campeón del mundo. Pero esto sí que no lo esperaba. Siglo XX. Pero siglo XX desaprovecha. Se embriaga con las ovaciones. secundado por el gran luchador que se estuca. Y vemos sangre en la cara del campeón del mundo. Y hay que recordar que es el capitán. Si lo vencen, esto termina. Ya viene el protector, que es el árbitro. El protector de los rudos. Derrodó un error haberlo dejado salir. Porque se va a reponer. Aquí van contra masacre. Vamos a ver cuál cae. ¡Vamos! 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 El tirabuzón. El espectro interviene. ¡Vamos! 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 El espectro parece que acaricia, pero de unas uñas curvas se arrancan girones de la epidermis de los rivales. Bogur está muy valiente. Las patadas. Viene MS-1. Las patadas de MS-1. Falló siglo XX. Repone su terreno, se lo lleva con la rana. ¡Mire usted qué belleza! Los patacios arriba del ring. Tres patacios. Pero no hubo tres segundos. La estrella. Se rindieron. Vamos a ver o no se rindieron. Los ademanes de masacre, por un instante, engañaron a todo mundo. Estaba rindiéndose. Ahora contra el espectro. Ahí está Mogur. La cruel llave. Que se llama la cúbica zara. La cúbica zara triple ahora. Mire usted la que se forma. Y francamente, no sabemos quién es quién. Se enredó el estambre. El rojo con el azul, con el amarillo. Imposible saber quién era quién. Una tijera corta y tirante. La clásica Tzuri. El árbitro levanta las manos. ¿Para quién es la victoria? O simplemente un compás de espera. O gimnasia sueca, que estaba haciendo el árbitro, nos engañó. Levantó las manos y parecía que todo estaba terminado. Bueno, vamos a ver. Tardó. Pero al final de cuentas, la victoria tenía que ser a lo rudo. Saltaba el espectro. ¿Dónde estuvo la falla? No sostuvieron las ranas. Esa fue la falla. Aquí fallaron. Desaprovecharon aquí la estrella. Desaprovecharon la estrella. Y empezaron las bofetadas. Aquí tenían a su merced al espectro. No lo remataron. Aquí le aplicaron la terrible Tzuri. Pero aquí venían los rudos. Todo cambió. Todo cambió aquí. Con la triple Uchihua. Allá estaban azotando. Usted puede ver a Azuka. Aquí el árbitro levantaba las manos. ¿Cuántas variantes encontramos cuando un maestro nos da las repeticiones? ¿Cuántas cosas? Aquí se lo llevó con la rana. Uno. Dos. Por el tic de un reloj. Estamos conociendo al hijito de tinieblas. Aquí en nuestro palco. Que dicen que será una maravilla cuando luche. Bueno, puede heredar la máscara de su padre. Que se meta al gimnasio. Que practique. El doctor Morales acertadamente ha dicho. El pasillo de la soledad. Y seguimos recreándonos con la repetición. Vamos a ver el momento exacto en que...